Maricarmen Marín y Sebastián Martins organizaron una gran fiesta por el primer añito de su hija Micaela. Más de 17 personas se encargaron de la decoración con temática de Mickey Mouse, inflables, carritos de comida y un show de divertidos payasos. Katia Palma, Adolfo Aguilar, Armando Machuca y muchos más se hicieron presentes para acompañar a Maricarmen Marín en el día especial para su bebé. Bueno, he llegado a este escándalo de fiesta. ¿De quién se trata? Ya les voy a contar después, estamos emocionados. A ver, he llegado a la casa de Maricarmen. ¿Fiesta es para mí? ¿O qué? Pero esto está como lleno de colores, el arco iris. Maricarmen agradeció a todas las empresas que apoyaron en el cumpleaños. Al parecer fue intercambio de canje por publicidad. ¡Prepárenme! ¡Mire a la chica! ¡Muy bien! 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 Un año de aprendizaje y mucho amor para Maricarmen Marín y Sebastián Martins, quienes comparten toda su experiencia de padres primerizos con sus seguidores. ¡Ali! 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 El tono recién empieza y ya están sudando los dos. Ya están sudando, ya están sudando. Y así quieren tener tres hijos.